Este lugar multiespacio recién ambientado y decorado ofrece un servicio especializado de bar, restaurante y reservado. Entra en el nuevo modelo de gestión estatal y se presenta como una opción atractiva para la familia habanera este fin de año. Tenemos muchas ofertas para los capitalinos, estamos acá esperándolos a todos. Este espacio lo reanimamos hace poco tiempo realmente y lo hicimos para, queríamos que estuviera listo para fin de año. Y bueno, es un lugar que tiene muchos espacios, multiespacios, tenemos un reservado donde también lo utilizamos mayormente para actividades de reuniones, de trabajo, está climatizado. Y tenemos entonces del otro lado un bodegón, lo vendemos como terraza, lo tenemos como terraza. Y este lugar que es climatizado es un poco más especial, o sea, lo tenemos como especialidad. Y también tenemos un mezzanini, o sea, es un lugar que tiene muchos espacios. Y ofreceremos un menú a cor de calidad-precio para todos los que vengan a visitarnos acá. Con una nueva imagen del sitio y renovada su carta menú, reabre Galeano 461. Líguer Lozada para Habana Noticiario. 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 Líguer Lozada para Habana Noticiario.